3. 2. CMC 5. 7. 10. 11. 10. 11. Brutus Error de los Patitos Que le escuché a los vecinos De gran estela cantando a ellos Canto en su sueño cada vez Brutus la sala de las empresas Aburración y todo este sueño Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!